¡Suscríbete al canal! Ahí te das cuenta que es tramposo Tú, Oriana Yo creo que es tramposo si... Es tramposo si en verdad tiene... Si contesta el teléfono Como que, uy, una llamada Y se va al patio a hablar por teléfono ¿Me entiendes? Y dice, no, es que en verdad no me gusta contesta las llamadas Cuando estás... O sea, con gente al costado Es tramposo si todo... Si no te deja ver el celular En verdad, eso me lo han hecho a mí y es horrible Es tramposo si llegas a donde están chambeando O lo que sea Y te saca el celular al toque Y lo tenía ahí puesta encima de la mesa, ¿no? Sí, no, es tramposo si es demasiado, demasiado, demasiado celoso O sea, porque el que mucho teme Porque, pucha, porque algo hace, ¿me entiendes? O porque es súper inseguro, ¿no? No, no, no Yo creo que porque es celoso es tramposo Porque él también ha hecho esas cosas Es tramposo si el desgraciado, ¿no? Te dice que se va a dormir y en verdad está juerreando, ¿no? Es tramposo también si... ¡Ah! Si no quiere poner tu estado tipo de... O sea, en pareja o en el Facebook En una relación En una relación Si no quiere poner en una relación En Facebook y no pone fotos contigo Es tramposo si no quiere subir fotos contigo Es tramposo si no quiere subir fotos contigo A mí me ha pasado Es tramposo si no conoces a su familia Que vive a ocho cuadras Ay, así Y seguimos en el tamaño sin porte Y vamos a escuchar cómo está el tránsito en Lima Adelante